Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, muy bien. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Cuéntenme cómo me les ha ido en la plataforma. Cuéntenme cuánto hemos avanzado. ¿Hay algún ejercicio que quieren que hagamos juntos? Cuéntenos, por favor. A ver, Carolina, ¿nos comenta? La verdad que no puedo entrar todavía a la plataforma. ¿Pero por qué, Carolina? No sé, como supuestamente estaba bloqueada, ¿verdad? Ahora llamé, pero intenté otra vez. Sí, ingreso, pero cuando me aparece ingresar al curso, ya no me aparece nada. ¿Eso fue como a qué horas? Ahora en la mañana, buena tarde. Ahoritito estaba probando otra vez si podía entrar, pero no, no pude entrar. No me aparece. Pero sí, está usando, está usando el correo con el que se inscribió y la clave que se le envió desde acá, desde Inglés Corporativo. Sí, sí, ahora llamé y me ayudaron, vea, pero como en el momento no tenía la computadora accesible, no pude hacerlo cuando me estaban ayudando. Entiendo, sí, entiendo. Ajá, pero voy a probar mañana. Ok, y nos deja saber a través del WhatsApp, por favor, oye. Está bien, gracias. Como no, a usted. Vamos a ver, Gustavo, ¿qué nos comenta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va con la plataforma? Ah, muy bien, muy bien. Ya va, ya va bien, ya ha avanzado bastante, ¿verdad? Muy bien. Lo animo a que sigamos, sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. María Campos, ¿qué nos comenta? Pues que he avanzado un poquito en lo que es la plataforma, pues y ahí vamos practicando día a día el inglés. Qué bueno, me alegra. ¿Usted recuerda por qué número de ejercicio va? Sí, llegué hasta los, ayer, los atletivos posesivos. Muy bien, muy bien, la felicito. Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a avanzar sin parar. Muy bien. Vamos a ver Edgar Franco, ¿qué nos comenta? ¿Cómo vamos con la plataforma, Edgar? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ay, pues, aquí todavía tratando de asimilar algunas cosillas por ahí. Ok. Y hoy he podido revisar ahí las lecciones, el uso de los adjetivos, ¿verdad? ¿Posesivos? Sí, muy bien. Sí, sí. Hoy he estado viendo eso en la plataforma. Ok, muy bien. Y las pronunciaciones del, del, del alfabeto, las letras. Ok. Y he medio practicado ahí con nombres. Muy bien. Y los pronunciando letra por letra. Bueno. Recuerda, recuerda por qué número de ejercicio vaya. Ay, no, se me escapó. Ok. Bueno, pero ya vamos avanzando y hay que seguir avanzando. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Y los demás compañeros. Aquí ya nos van a comentar. Sí, vamos a ver. Rafael, ¿qué nos comenta? ¿Logró entrar a la plataforma, Rafael? No nos escucha quizás todavía. Rafael, ¿está por ahí? Sí, acá está, pero no nos escucha. Bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a irnos a, a donde nos habíamos quedado el día de ayer. Acá estamos, mire. Vamos a seguir acá con el abecedario, el alfabeto. Espero que hayan podido disfrutar del video que les compartí respecto al alfabeto, la práctica. ¿Verdad? Y vamos a ver. A ver, yo les muestro la letra y usted me dice cómo se llama esta letra. Ok. Ok. What's this? J. J. Very good. This one? L. 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 Very good. What's this one? B. B. Very good. What's this one? I. Y. Y. Very good. That's Y. Good. Here? F. 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 Good. What's this one? I. 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 What's this one? O. O. Very good. What's this one? A. A. Good. And this one? R. 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 What's this letter? F. 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 What's this letter? U. 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 Very good. And this one? Y. Y. Yes. Y. 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 This one? X. 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 What's this letter? W. W. Very good. W. Yes. What's this letter? This letter? I. 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 This is I. Good. And this one? M. M. Here? E. 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 Here? F. F. Good. This one? F. 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 Very good. W. This one? F. 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 This one? G. G. Very good. G. This one? H. 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 O. 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 Muy bien. ¿Cómo se llaman Ana? A, M, A, A. Muy bien. ¿Cómo se llaman Rosa? R, O, S, A. A, A. Sí, muy bien. A, A. A, 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 A. ¿Cómo se llaman Manny? M, A, A, R, A, R, A, R, A. R, A, I, O. O. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman Rafael? R, A, A, F, A, 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 A. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llaman Edgar? E, A, 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 A. A ver, otra vez. Edgar, otra vez. E, G, 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 G. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman Rodrigo? R R O D R I G O Muy bien, vamos a continuar entonces. Miren, tenemos aquí vocabulario referente a ocupaciones. Vamos a ver primero nos familiarizamos acá y luego vamos acá, miren a deletrear. Actor 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 Aris 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 Astronaut 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 Atlete 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 La lengua en medio de los dientes. Atlete 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 Dance Lensis Doctor 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 ¡Correcto! Pilot. Polic officer. Polic officer. Scientist. Scientist. Singer. 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 Teacher, 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 ok, vet, 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 Ahora yo les muestro la imagen y usted me dice el nombre de la ocupación, ¿verdad? Vamos a ver acá, ok, what's this? Dentist, good, dentist, here, astronaut, 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 Here, actor, good, actor, here, police officer, good, this one, artist, good, here, athlete, athlete, very good, athlete, here, scientist, This one, vet, vet, very good. Ahora bien, cuando estemos deletreando, a veces hay palabras que tienen la misma letra dos veces. Por ejemplo, acá mire, police officer. Entonces, usted puede decir, concentrémonos en officer. Usted puede decir, O-F-F-I-C-E-R, o puede decir también, Doble F, doble F, doble F, doble F, doble F, I-C-E-R. Entonces, tenemos ahí como las dos opciones. Vamos a tomar el perro. Tenemos ahí las dos opciones, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Tomen, por favor, capítulo, un voto de la imagen. Sí. Ok, ¿ready? One moment. Oye, guay, yes, 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 ok. Un momento, un momento, un momento. Don Rafael, hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me podía conectar. ¿Qué pasó? Ya lo extrañábamos. Muchas gracias, igual. Pero no... ¿Se pudo conectar a la... Entrar a la plataforma? Sí. Sí, claro que sí. Ah, qué bueno. Ya terminó las cinco unidades, ¿verdad? No. Ya casi. Ok. ¿Ready? Yeah. Yeah. Very good. Bye. Me lo voy a llevar a los breakout rooms para que practiquen en grupos de tres o cuatro deletreando estas ocupaciones. Porque vamos a ir como ampliando vocabulario, que es el que vamos a... Ya tomé la foto. Ya está. ¿Ya estamos? ¿Sí? Yeah. Ok. Let's go then. Vámonos. Vamos a ver. Vamos a practicar acá. Marlon tomó la foto. ¿No? No. Vale, permítame entonces. Vámonos de nuevo. Acá estamos. Ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, la foto. ¿Todo el mundo ya está listo? ¿Sí? Sí. Ready. Yes. Very good. Vamos entonces a las breakout rooms para que practiquemos. Mire, vamos a hacer grupos de, ya le digo, tres o cuatro participantes. Ok. Ok. Esa es la certificación. Please click on join. Click on join. Dele a entrar. Click on join. Vamos a ver. Very good. Very good. Ok. Angélica. Angélica. Angélica, le acabo de enviar la invitación. Por favor, dele a entrar. Y Antonieta también. Vamos a ver. Ajá. Se nos había quedado, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Angélica. Antonieta. Por favor, dele click a entrar para que pueda, muy bien, ingresar a los breakout rooms y practicar. ¿Angélica recibió la invitación? ¿Sí? Vamos a ver a Antonieta. También. ¿Sí? 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 Ok. Muy bien. ¿Está? Están, ya le digo, está Fátima, Carolina, Luis Enrique y Estefany. Vamos a ver. ¿Carolina nos escucha? ¿Carolina? Sí. Ok. Sí, sí le escucho. Luis Enrique, ¿estamos por ahí? Sí, por aquí estoy. Ok, muy bien. ¿Estefany nos escucha? Claro. Ok. ¿Y Fátima? Hola, no los escucho. No nos escucha. Pero nosotros a ella sí, ¿verdad? Sí, la escuchamos. Vamos a ver. Bueno, iniciamos la práctica mientras ella termina de arreglar su configuración. Hola, hello. Ah, ok, ahí está. Fátima, muy bien. Sí, sí. Bienvenida. Vamos a ver, a practicar entonces, a deletrear. Ahora usted, Rafael. Yo, ok. A, C, T, U, R. Ah, músi. Ah, ese es el que yo. Músi. 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 Pilot. 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 Me acordé de él. A polis officers. A polis officer. Polis officer. No dio. Polis. Office. ¿Cómo se pronuncia? Scientist. 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 Singer. 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 Yes. Bet. 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 Uno por uno. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Actor. Astronauta. Ahora Marlow. ¿Cuál? El... ¿Cómo se llama este? El... El bombero. El bombero. Firefighter. Very good. F... F... I... R... E... F... I... G... H... T... E... R. Beautiful. Yes. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Continue practicing. Yeah. Okay. Abby. Spell. Police Officer. I... R. 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 Voy con... C... 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 I-S-T. Yes, very good. Vamos, Oscar. Se escucha un poco lejos. Sí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál está deletreando, Oscar? Singer. Ok. A ver, otra vez, por favor. Es. Es. I. M. I. 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 R. Very good. Ok. Good. Good. Voy. Pilot. 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 Sí. Pilot. Sí. Police officer. Police officer. Police officer. ¿Cómo sería bombero? Yo llegué tarde. ¿Cómo se llama bombero? Firefighter. 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 Yes. Fire. Pilot. Dijimos pilot. 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 Yes. Good. Pilot. Firefighter. 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 Singer. Singer. Dentist. Conte al final. Yes, dentist. Dentist. Yes, good, good. A-R-T-I-S-T. Yes, artist. Good. Artist. Yes, very good, Rosalba. Good. Astronaut. Okay, good. A-S-T-A-O-M-A-T. Okay. Atleta es, ¿verdad? Que sigue. Atlet. Atlet. Yes. Atlet. A-T-A. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Este. Otra vez así en orden. ¿Y qué? Actor. Ajá. Actor. Yes. A-C-E. A ver, no, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Carolina, otra vez. A-C-O-R. Good. Artist. A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E. A-C-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E F I G H G I R F I R E F I G Firefighter Se nos pierde el científico El científico se nos olvida Cientist 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 Creo que es la única que Teníamos la duda ahí Cientist Musician ¿Está bien así? Musician Muy bien Musician Es que Teacher Milagro se agregó y no le tomó fotos a la imagen Ah, ok, ¿cómo no? Muchas gracias que me dices Ahorita mismo, mire, con mucho gusto Esta, ¿verdad? Sí, esa, ok Vamos entonces Vaya Milagro, tómele foto Ok Very good Cientist ¿Listo? ¿Listo? XB ¿Yes? Ok Yes Ok Sigan, sigan, sigan Seguimos, seguimos Ok, sí Ticho, como que te iban a preguntar algo ahí Sí, dígame Este Mañana voy a ver si le escribo Porque no me puedo meter a la plataforma Sí, escríbame, por favor En la mañana Sí, para ver las tareas y todo eso Sí, sí, con mucho gusto Voy a estar atenta al WhatsApp Oye Bueno, gracias Cómo no Cómo no Seguimos, seguimos Vale, empecemos pronunciando Puedes One, two, three Actor Actor Artist Astronaut Athlete 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 Dentist 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 Doctor Doctor Fire 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 No, maestra, puede decirme, por favor Sí Fire 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 Con R en medio Fire 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 Yes La primera la termina en R Fire Y la segunda lleva R en medio Fire 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 Yes Good Good Fire 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 Yes Good Gracias Ok Llegamos Para la siguiente Police Police Officer Police Officer Police Officer Scientist Scientist Good Scientist 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 Finger Teacher Teacher Bed Bed Good Okay, good Scientist Scientist Yes Scientist Scientist Okay Good 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 Scientist Me lo llevo al aula hoy y me lo llevo Okay Yeah, we're coming back Very good Very good Very good Very good Nice Okay Estamos Estamos acá Ahora nos vamos a mover al último punto que tenemos en la sección 1 Esta es ya para cerrar la sección 1 y este día vamos a iniciar la Yes, very easy vamos a iniciar la sección 2 y este día vamos a hacer un paréntesis haciendo el recordatorio del uso por favor de los auriculares para que no haya interferencia con los compañeros Sure Sure, el número 0 no está y los compañeros van a tener en los ejercicios aparecen Sí, vamos a ver, el número 0 cuando estamos dando por ejemplo números de teléfono, direcciones, ese tipo de información lo vamos a decir como O, así, O, O, así lo vamos a pronunciar No O, acuérdense, acuérdense de Homero Cuando estamos dando la información de contacto ¿verdad? Vamos entonces Let's repeat One 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 Two 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 Vamos a sacar, poner la lengua en medio de los dientes Three 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 Four 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 Five Five A ver, en este número, este sonido hay que hacerlo. Five Five Termina en Five Five Six 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 Seven Seven Eight A ver, el sonido de la T al final hay que hacerlo. No es, a ver, fíjense bien. No es h, es eight 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 Very good Eight Igual acá, el sonido al final hay que hacerlo. Nine 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 Nine, good. Ten 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 Vale Ahora, ustedes se escucha Se escucha mucha interferencia Ten Sí, es lo que Pedíamos, ¿verdad? El uso de los auriculares Y si no, este silenciamos un momento el micrófono por favor, para que no haya interferencia con los compañeros vamos a ver vamos a ver ¿qué es este número? es el número 3 ¿qué es este? 9 ¿qué es este? 6 ¿qué es este? 1 ¿qué es este? 9 ¿qué es este? 2 ¿qué es este número? 5 ¿qué es este número? 7 ¿qué es este número? 3 3 3 3 3 3 3 mire, el cursor se me perdió, aquí está ¿qué es este número? 7 7 7 ¿qué es este? 1 1 ¿qué es este? 9 ¿qué es este? 10 ¿qué es este? ¿cómo se llaman Q? T W W O O ¿cómo se llaman 9? M M I I N E N E Very good E E ¿cómo se llaman Q? S S S I I I X X X X Very good, ok. ¿cómo se llaman Q? T W O O O O How do you spell 4? S S O U R R Very good How do you spell 5? S X I I I I E E E E How do you spell 1? O O O M E E Very good How do you spell 8? E I I I T E H H T T Very good, vamos a ver, avanzamos. Ahora tenemos ya los números sin su nombre escrito. Y usted me va a ayudar acá, miren. What's this number? 7 7 7, very good. What's this number? 4 4 Good What's this number? 10 10 What's this number? 2 2 Good This number? 6 6 Very good. What's this number? 5 5 5 5 5 5 5 What's this number? 4 4 4 4 What's this number? 1 1 1 What's this number? 9 9 9 9 9 9 Very good. And this number? 10 10 10 10 What's this number? 7 7 7 7 And this one? 8 8 8 9 Muy bien. Vamos a decirlos juntos. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy bien. 10 En el sentido hacia atrás. Vamos a ver. Empezamos acá. 1 2 3 10 4 5 8 7 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 Very good. Very good. Muy bien. Recuerdan que el día de ayer yo les pedí que ahora tuvieran una, un pedacito de papel con un lápiz. Por ahí. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos entonces, vamos a hacer un, 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 vamos a jugar un ratito. Miren, acá estamos. Vamos a jugar un bingo con los números. Hemos estado practicando los números del 1 al 10 y aquí solamente tenemos 9 casillas. Quiere decir que usted va a escoger, cada uno va a escoger 9 números diferentes. Entonces, dibújeme este tablero por favor en su, en su paginita y vaya ubicando cualquier número del 1 al 10 adentro de cada cuadro. Bueno, si tenemos 10 números y tenemos solamente 9 cuadros, no vamos a ocupar un número. Entonces, todos los tableros van a ser diferentes. ¿Verdad? En, en cualquier orden los ponemos. En cualquier orden, en el que usted quiera, pero no lo vaya a mostrar, porque así no nos copiamos unos con otros. ¿Listos? Ready. 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 Ok, ok. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ready. Ahora, yo les voy a enseñar, les voy a enseñar mi tablero, pero no me vayan a... Ya, ustedes ya hicieron el de ustedes. Acá está. Este es el mío, miren. Yo no ocupé el número 10. Entonces, este es el mío, el de Katherine es diferente, el de Angélica es diferente, el de Rafael es diferente, todos son diferentes. Ok. Ahora bien, ya ustedes saben cómo jugar bingo. Si usted logra completar una línea completa, fíjese cómo lo decimos. vertical, quiere decir así, o aquí, o aquí, o si la logra completar, aquí está, miren, horizontal, acá. Horizontal. Yes. Acá, por acá, va. O si la logra completar, diagonal, miren. Diagonal. 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 O aquí, ¿verdad? Ahí usted dice bingo, y nos va a enseñar en la camarita los números para ver si es cierto que tiene el bingo, ¿ok? Muy bien. ¿Estamos listos? Ok, yo estoy. Pero mi cámara no sirve. Ok, vamos. Mi cámara no sirve. Vamos a ver. Vamos a ver. Three. Usted no diga, usted solo marque. Three. Eight. One. Ten. Ten. Ten, dijo. Yes. Y a ti, un menudo, convocada. Ya. Four. Bingo. Bingo. ¿Quién tiene bingo? ¿Qué? Catherine. Vamos a ver, muéstrenme. Pero es que mi cámara no sirve. Ah, no, pues no. No se vale. O no, sí, sí, ya lo tengo. ¿Quién más dijo? Tengo en la última línea de la derecha, así, vertical. Ok, muy bien, vertical, muy bien. Ah, miren, el otro bingo. Sí, aquí lo estamos viendo. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a seguir un bingo más y ya pasamos a la otra sección. Vamos a ver, nine, nine. ¿Dónde? Two. Ya estaba, creo. Bingo. 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 ¿Quién lo tiene? Marlo. Yo lo tengo. Very good. Oh, yes. Very good, very good. Y otro bingo, mire. Muy bien, los felicito. Muchas gracias, muy bien. Bueno, con esto estamos cerrando la sección uno. Quiere decir que usted, para el día de mañana, usted ya tendría que haber concluido la uno y estar por lo menos a la mitad de la doble, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí usted trabaja en la plataforma y viene a la videoconferencia para que hagamos práctica extra o aclarar dudas. Entonces, les queda la tareita ahí. Vamos avanzando. Vamos a movernos en este momento a la sección dos. ¿Verdad? Aquí estamos. Muy bien. Y este ya de vocabulario que usted ya se puede, mire. Vamos a ver. Glasses. 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 Okay. Key. Very good. Key. Very good. Cell phone. Cell phone. Hey, cell phone. Very good. Cell phone. Cell phone. How do you spell glasses? G-L-A-S-E-S. Muy bien. ¿Cómo dijimos que podíamos decir acá? Double S. Double S. Very good. Double S. Yes. Yes. Very good. Double S. Double S. Vamos a ver. Eh, what's this? Key. Key. How do you spell key? Key. A-K-E-A-Y. A-Y. Y. Y. Very good. Y. Okay. What's this? Cell. Cell phone. Cell phone. Good. How do you spell cell phone? C-E-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E Ok, what's this? Wallet. Wallet. What are they? Glasses. Good, glasses. What's this? Cell phone. Good. And what's this? Pen. And what's this? Bag. Bag. Good. Bag. La cartera. Not bag. Bag. Okay, how do you spell wallet? Wallet. W-A-L-L-L-E-T. Very good. Very good. Okay, what are they? Glasses. How do you spell glasses? Glasses. G-A-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- ¿Cómo se spelling? C-L-L-O-N-E ¿Qué es esto? Pen ¿Cómo se spelling? E-M-B-E-N ¿Qué es esto? Bag How do you spell? B A G Very good G Yes Good G Ok Vamos a ver Más vocabulario De lo que andamos En la cartera Mire que barbaridad Ups Guantaco Ok Es cartera de mujer Ok A ver Faltan los chicles Ahí están No, sí, a lo mío A lo mío Ok No, pero como Hoy los varones Andan ahí Que andan un zoom Yo creo que andan Más que Ok Vamos a ver No todos No todos Makeup kit Makeup kit Makeup kit Makeup kit Makeup kit Makeup kit A ver A ver, permítame Makeup kit Makeup kit Yes, good Makeup kit Makeup kit Yes, kit Very good No me estén manchando el dibujo Mire, ¿quién me está manchando ahí? Ok Vamos a ver acá Mire Sunglasses 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 Vamos a ver Sunglasses Sunglasses Mire, este Esta flechita se me va Vamos a ver ¿Qué es lo que sigue por acá? Mines 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 Acá Mines 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 Es un pañel desechable Yes Tissues 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 Very good Tissues Tissues Vamos a ver Estos Son estos Miren Earbuds 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 A ver Earbuds 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 Son estos pequeños Los grandotes Son headsets ¿Verdad? Headset Sí Estos pequeñitos Earbuds Ah, sí Los que tiene Marlon Muy bien Muy bien Muy bien Y estos son Earbuds 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 Que son los que tenemos que usar en las videoconferencias ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Alright Ok Vamos acá Mire Cellphone También tiene otro nombre También le podemos llamar Mobile Mobile Phone Mobile Mobile Phone Mobile Phone Mobile Mobile Phone Mobile Phone Mobile A ver Detengámonos un ratito Mobile Phone 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 Mobile phone. Ok, mobile phone. Vamos a ver. Estaba diciendo ahí que no habían chicles. Acá está, mire. ¿Con favoritos? Gum. 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 Ok, vamos a ver. Wallet. 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 Sí, 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 mire. Wallet. 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 Ok, vamos a ver. Para hacernos la colita aquí. Hair bands. Hair bands. Hair bands. Hair bands. Hair bands. Muy bien. Y los ganchos que nos ponemos, ¿verdad? Hair pink. Hair pink. Hair pink. Hair pink. Very good. Hair pink. Vamos a ver. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Vamos a ver. Credit cards. No le decimos billetes, sino que le decimos efectivo. Cash. 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 Ok. Y al que nosotros le llamamos sueltos, que son las monedas, ¿verdad? Change. Change. Cambio. Change. Sí, muy bien. Change. I don't have cash. Change. Change. Ok, change. Only change. Ok. Change. Change. Good. Ok. And we have here, perfume. 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 Y luego, lipstick. Perfume. Lipstick. 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 For girls. Lipstick. 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 Lipstick, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿tenemos todavía unos minutos? ¿Tienen ya la captura de pantalla? Sí. ¿Qué no? ¿Ok? Ey, nos estamos durmiendo ahora. ¡Qué barbaridad! Ya la tengo, ya la tengo. No, Rafael, lo que pasa es que está... No, Marlon, ¿quién dijo? Lo que pasa es que estamos, ok, estamos concentrados practicando la pronuncia. Claro, claro. ¿Ready? ¿Ready? Everybody. Yes. Ok. Ok, very good. Me los voy a llevar a las breakout rooms, ya saben ustedes, a deletrear. Deletrear, deletrear, deletrear. Ya ahorita ya saben cómo darle a aceptar a la invitación, ya saben cómo preguntar el deletreo, ya saben cómo deletrear. Vamos a practicar, ¿ok? Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Y nos vamos a agrupos. Ok, ya les envié la invitación. Ya les envié la invitación. Click on join, please, click on join. Good, good, good. Very good, very good. Please click on join. Thank you. Buenas noches, compañero. Vamos a practicar lo que es la... Buenas noches. Hello. Hola. Hola. Hola, hola. Yo te escucho a vos nada más. Chivo, comenzamos. Hola, hola. ¿Por cuál, señorita Abby? ¿Por cuál, señorita Abby? ¿Songlass? ¿Songlasses? ¿Ok? ¿Songlasses? Gums. Hola. Hola. Hola, hola. Here, Pims. Teacher, ¿vamos a deletrear ahorita las palabras? Sí, sí. Les sugiero que, por ejemplo, digan, a ver, puse, tapé la cámara para que no sintieran así la presión. Dicen, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, pueden decir, hairpins, y luego lo deletreo, para que sepan que van como en orden. ¿En verdad pienso? Ah, excelente. Thank you. Ok. ¿A mí? ¿Una? R, B, E, U, U, T, S. Bárbara, son unas. Móvil phone. Móvil phone. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Móvil phone. M M M M M O V I I L M M T T E E A A F U Mi M M M I I Buena fácil Cache Cache Es más fácil Es C E A, C, no, IS, E, ¿verdad? F. Y F. Creo, creo que no me equivoqué. Quiero ver. C, F, C, A, F. C, A, C, F. ¿Otra? Sunglass. 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 Quien es el letreo. ¿Listo? Bueno, vamos. F. U. U. M. G. L. A, W, F, E, F. Muy bien. Sí, muy bien. Ok, me lo llevo al aula, me lo llevo ahorita. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Mire, practicaron mucho. Un poquito de nuevo. Me alegra mucho. Ok, vamos a ver. Se nos está, ya estamos mordiéndonos la lengua, pero. Ok. Practice, practice, practice. Mucha practice. Sí. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Para que les quede espacio de poder avanzar en la plataforma. ¿Verdad? El día de mañana, estamos conectando a la primera hora. Yes. Vamos a continuar con nuestras prácticas, ya la sección 2. Si les encomiendo, por favor, avanzar en la plataforma lo más que puedan, eso es algo muy importante. ¿Verdad? Vamos avanzando, avanzando. Y pues mañana seguimos con la práctica. Si hay algún ejercicio, que tienen alguna consulta o que quieren que lo desarrollemos juntos. WhatsApp. Por favor. No, no. Anote el número y lo dice aquí mañana en la conferencia y lo hacemos juntos acá. ¿Ok? Ok. Ok. Muy bien. Vamos entonces a parar acá. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su participación activa, por esa bonita alegría a la hora de que hicimos la dinámica. Practicamos mucho, ¿verdad? Y pues los invito a que nos conectemos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Ok. Ok. Have a good night. Work on the platform. Bye. 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 Bye, bye.